Pero hay una cosa muy interesante y es, ¿de qué se alimenta el citadino común? Se alimenta del 100% de su alimentación, aproximadamente el 50 a 60% de las calorías vienen de origen de comida procesada, es decir, de la comida del supermercado. Un 30% viene de proteína animal, un 10% viene de la papa y solamente un 5% de fitonutrientes. ¿Y qué es ese 60% de alimentos procesados los cuales son la mayoría de nuestra dieta? Todo eso, todo eso es procesado, todo esto. ¿Les es familiar algo? Seguro que sí. Empezando por tu ketchup, pasando por tu mostaza, qué cositas más por ahí. Aquí les doy otro ejemplo, re comida procesada. Esto es lo que uno más compra. El 60% de tus calorías viene de esto y después te preguntas por qué estás enfermo. Todo esto es comida procesada. Tu delicioso batido de cafecito con helado. Tus galletitas, muchas de estas están hechas con margarina, trans. Tus helados hechos con goma xantana, eso lo vemos en el capítulo de etiquetas. Tus pies, tus postres. Con lo que ves las películas, toda tu artillería de películas. Papas fritas, nutelas, knickers, chicles. Y el aceite de cocina, el más común desde mi punto de vista, el más nocivo de todos. El más nocivo de todos por su forma de ser elaborado. Más comida procesada, más alimentos, entre comillas alimentos procesados, aquí los tienen. Todo lo que viene en esto. Por más natural que te digan qué es el jugo. Porque si el jugo es natural, se va a echar a perder en tres días máximo, dependiendo cómo lo elabores. Pero si te dura en el estante más de un mes, no es natural. Te lo aseguro. Tiene conservantes, saborizantes, bla, bla, bla. Todas esas cosas. Les decía, este es el 60% de lo que consumimos en nuestra dieta. Basta que vayan a un supermercado y vean los carritos. 30% es esto, que inclusive esta carne también es procesada. Lo hablo en el capítulo de la carne, donde muestro qué químicos se le pone a la carne, de los cuales son no permitidos y son parte de nuestra dieta diaria y nosotros no lo sabemos. Obviamente 30% de esa alimentación incluye este tipo de proteína. El queso, la caseína del queso, un gran cancerígeno desde el punto de vista de Colin Campbell, el que ha escrito el estudio de China, donde ahí demuestran en un estudio de 10 años cómo el consumo excesivo de queso aumenta en los casos de cáncer. Y un 10% de nuestra dieta viene de esto, como les decía. Papa en todas sus clases. Papa frita, puré de papa, papa la huancaina, papa cocida, papa aquí, papa allá. Tiene algún nutriente, sí, pero es mucho carbohidrato, porque cuál es el alimento común de mucha gente. Papa, arroz, carne, fideo, papa, carne. Por ahí nomás solo mueves las siglas, el orden de dónde pones la cosa en tu plato, pero sigues comiendo lo mismo. Y apenas, apenas utilizas un 5% de esto y lo consumes como guarnición, como acompañamiento, como entrada, cuando esto debería ser nuestra mayor abundante fuente de alimentación, sea así o sea a través de un zumo. Entonces, pues lo que más necesitamos, que son estos fitonutrientes, es lo que menos consumimos. Y que sean orgánicos una vez más.